Si lo miramos negativamente, uh, Tijuana, rival complicado. Pero seamos positivos, veámoslo como una buena partida, como una buena prueba para tener que rompernos la madre, con el perdón de la palabra, como dicen aquí, para salir adelante. Miremos lo positivo, o sea, si me pongo a mirar lo negativo, no viajo a Tijuana. Pero si me pongo a mirar lo positivo, armo mis balizos con muchas ganas para ganar. Entonces, en ese aspecto, mirando lo positivo, tengo muchas ganas de jugar contra Tijuana. Tampoco tenemos que dramatizar mucho porque sabemos que podemos mejorar y créanos que todos los compañeros, tanto como yo, supimos cuando realmente las cosas no salen bien, como el otro día con León, y cuando de las pequeñas cosas positivas, porque hay que ser realistas, no se han visto grandes cosas, pero de las cosas positivas, como el partido con Toluca, que hubo una entrega máxima, y eso es lo que nosotros buscamos. Y es contra un rival de una que está a la vara muy alta. Creo que si tenemos un buen resultado, o sea, el triunfo, nos va a dar más confianza. Pero sabemos que igualmente, aunque logremos los tres puntos en Tijuana, tenemos que lograr una regularidad, y a eso vamos. El ideal sería tener todos los puntos, pero no lo logramos. Y por eso mismo, tenemos la posibilidad de revertirlo el viernes, asumimos las críticas negativas, tanto como nos gustan las positivas también. Para eso estamos, para defender esta camiseta. Yo tuve la suerte de venir a Puma. Creo que hay muchos zagueros en el mundo y en América que quieren estar en mi lugar, por eso trato de defender la camiseta a muerte. ¡Gracias!